Y pues yo sigo aquí, trabajandisimo. Saludos Guatemala, yo la adoro, a ella la adoro, de verdad. Ayer pasamos todo el día juntos. Sí, 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 un besito más tarde a Venezuela. ¡Allá está España! Ahorita me dijeron que tenía el cabello siempre perfecto. Fue muy cómico. Estamos en hora de almuerzo. Tengo que usar esta camisa negra para mi siguiente actividad. Dile hola Venezuela. Hola Venezuela. Ya estoy lista. So, I'm here with Lau. With Brazil. Ecuador en Bolivia. We are taking our... oh my gosh, really? Ajaj. Además que... Ay, ahí está Nicaragua. Ja, ja, ja. ¿Ya está conmigo? Dile hola a todos los venezolanos. Hola Venezuela, me mando un enorme besito. Dile una reina de invas. ¡Hola! Girls, ¿no? Algunas palabras en español Hola. Bien. Bueno. Bella. Put up. No, no, no. Es una mala palabra. ¡Oh, Dios! Hola. Estamos teniendo mucho de divertido aquí. Sí. Y estás vestido en blanco. Oh, sí. Sí, pero esto es delicioso, más delicioso de lo que yo creo. Tienes que probarlo aquí. Yo he tenido un saludo aquí. Oh, sí. Vamos a tener otra cosa. Estamos teniendo mucho divertido aquí en la Miss Universe pageant. Tienes que mirar todas las cosas que estamos postando y que estamos compartiendo. Tienes que mirar. Porque uno de nosotros podrá estar en este universo. En este universo. Un saludo largo. Oh, sí. Me, too. Early, I took a nap. I was like, oh, God, are you there? Where do you find the time to take a nap? I never found that. I first thought, I woke up like 15 minutes before the dinner. I was like... I'm gonna sleep. It was you we were waiting for in the morning. I was knocking at the door just now. Oh, my God. Well, thank you so much, guys. Thank you. Thank you. Bye. Bye. No, my favor. No, my favorite. My smile. I think my favorite is my smile. I always encounter them. That's it, so it's not the reason. Hi, my so. Don't be your best beauty tip. Otra gran belleza es asegurarse de que estén hidratados y bebiendo mucha agua para mantener la piel para que estén deshidratados Chicos, ya tienen tres tipos de belleza de las mujeres más lindas del mundo no son espectaculares, no se pierdan mis universo Luli Figueroa en México ¡Elevator time! ¡Hola! ugúúúúúúúúú.... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.